Ya regresamos, calistenia o street workout y ahora sí, pues Tony nos va a poner una rutina. Obviamente el calentamiento es básico y fundamental, ¿va? Ya lo hicimos un poquito. ¿Qué sugieres tú como calentamiento de calistenia? Obvio, muñecas. Para la calistenia, más que nada, pues ya sería el bíceps, la muñeca, el hombro y la espalda. También la cadera, un poco. Ok, ok. Ya calentamos un par de minutitos, suficiente. Vamos, yo te sigo. Va, este, vamos a hacer una rutina en sí básica de plancha. Este, vamos a colocar las manos a la altura del pecho. Entre más abajo puedan colocar las manos, mejor. ¿Por qué? Porque todo el peso va a ir distribuido sobre el hombro y el bíceps. O sea, si yo hago normalmente las lagartijas, el peso se distribuye en el pecho y los tríceps. Ahora aquí queremos hacer lo contrario. Colocar las manos entre más abajo, subir de ahí y que el hombro trabaje directo. Ah, claro. Se siente mucha diferencia. Si tú puedes llegar a colocar tus manos a la altura de la cadera y subir de ahí, perfecto. Se me explica que si traes, pues ya, la fuerza necesaria. Y las manos, las manos viendo hacia atrás, ¿verdad? Los dedos viendo hacia atrás. Exacto. ¿Por qué? Porque es que normalmente la gente cuando colocamos las manos así y no calentamos, podemos sufrir una lesión de los flexores mediales de la muñeca. Entonces, ya al hacer esto, forzo mucho esta parte. Entonces, lo que queremos hacer es de aquí, colocarlo y bajar. Lo más abajo que se pueda las manos y de ahí, ok, subir, bajar, lista. Ahí vamos a realizar unas 10 repeticiones, ¿te parece? Ok. Vamos a realizar unas 10 repeticiones, ¿cuál es la postura correcta de una lagartija? Es importante eso que luego yo he visto gente haciéndolo. Meto el pecho, meto el pecho, aprieto las pompas y lo que voy a hacer es bajar aquí, recto. Lo único que flexiono son mis brazos. Errores comunes que vemos en las lagartijas ya puedan ser la escapulación. Esto. Ajá, o sea, esto malo. Y que la gente hace esto. No, las escapulas nunca deben de tocarse. Lo que debo hacer es como sacar la espalda y lo único que es a la altura del pecho, mirándose delante. ¿Las manos abiertas a la altura de los hombros o un poquito más? Es mejor a la altura de los hombros. Ajá. ¿Y por qué? Porque aún así abiertas las lagartijas tienen que ir como en apertura de una forma de flecha. O sea, si yo hago la lagartija demasiado abierta aquí es bastante lesivo. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Hasta qué dijiste? Lesivo. O sea, que te puede lastimar. Exacto, las muñecas. Ah, ok, ok. Entonces, así no, así. Perfecto. En forma de flecha. Ok. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Ok. Nos vamos a colocar aquí. Ajá. Tomándonos el filo del banco, subiendo las piernas para la espalda baja. Está buenísimo ese. Apretas los glúteos. Exacto. A ver, voy yo. Vamos a hacer unas 15 reflexiones. 15, ya ahora me pusiste 15. Nada más que a mí me queda como corto, ¿o no? Este, coloque tu cadera más abajo. Esto más abajo, en el filito. Exacto. Exacto. Aquí está tensando toda la espalda baja. Lo que queremos es generar fuerza para que la gente también corrija su postura. Eso es bastante importante. Y hay muchas lesiones en la espalda, ¿no? Y esto te ayuda a evitarlas. Exacto. Ahora, también la gente, hay bastante gente que se para así. Es por eso importante tener los músculos fuertes de la espalda. ¿Para qué? Para que eso nos ayude a corregir la espalda y siempre tener una buena postura y evitar lesiones. Ya estamos sacando las endorfinas. Ya estamos haciendo endorfinas. Ok, vamos con otro. Vamos con el siguiente ejercicio. Ok. Aquí ahora, solamente en el tatami. Aquí. Voy, toque de hombros. Abro piernas, obviamente, ahí para el... Exacto. ¿Por qué? Porque si cierro las piernas, empiezan a caderear mucha gente, error común. Entonces, es mejor abrir las piernas y toque de hombros. Unas 20. Vámonos. Oye, aquí nos estamos enfocando en todo el core, ¿no? El centro. Sí, exacto. Abdomen, hombros. Es lo que tenemos que tener más fuerte para esto de la clistema. Venga, vamos. Siete. O ocho. Diez. Este ejercicio se ve sencillo, pero es buenísimo. Es muy bueno para el abdomen. Y entre más quieras trabajar el hombro, más me voy declinando hacia adelante. Diez, dos más. Listo. Si quiero yo trabajar el tren inferior, si quiero trabajar las piernas con calistenia. Muy fácil. Normalmente nosotros trabajamos bastante pliometría. Esa es que hacemos sentadillas con un pequeño salto. Ajá. Sí, son buenísimas. Hasta arriba. Y cuando amortiguo, caigo metatarcho y talón al final. Sí, aquí nota importante es no caer con las piernas estiradas porque te puedes lastimar las rodillas. Sí, exacto. El impacto. Rebotando siempre. Rebotando. El impacto de hacer esto lastima mucho los meniscos. Lo importante es también la postura de la sentadilla. Empieza desde sacar la cadera hacia atrás, rodillas hacia abajo. Todo el peso va distribuido sobre el talón. ¿Y los pies abiertos también tú sugieres a la altura de los hombros o un poco más? Sí. No, a la altura de los hombros para que trabajen bien todo lo que sea el tren inferior, ya sea el femoral y las pompas. Porque normalmente cuando hacemos la sentadilla aquí y que mi rodilla pasa la punta de mis pies, estoy trabajando el cuadriz. Ok. Entonces, es mejor aquí mandar el peso hacia atrás. Y si se dan cuenta, mi rodilla nunca pasa la punta del pie. Entonces, es lo importante. También las posturas. Otros para pierna. Te digo, para este error muy común. De lado. Abductores. Exacto. Abductores serían, ¿no? Los de afuera. Abductores y aductores son los de adentro. Aquí trabajamos básicamente los aductores. Ok. Trabajamos también bastante el glúteo, digo, para ganar fuerza. Claro. Normalmente la calistenia lo que hacemos mucho es pliometría, te digo, para ganar explosividad en las piernas. Sí. Que lo que hacemos mucho, al terminar nuestra rutina es, no sé, salir a ser mortal y así. ¿Puedes hacer algo con las arritas? A ver, yo quiero ver. Pues esto ya sería como una plancha. A nivel competencia. Exacto. Un poco a nivel profesional. A ver. Eso es bastante complejo. Se los digo yo que llevo muchos años de mi vida haciendo ejercicio. ¿Ok? Se dan cuenta, en las planchas siempre se ocupan mucho los hombros. Y en el paro de manos también. Entonces, sí, es muy importante tener bastante fuerza en los músculos grandes, pero también en los músculos chiquitos. Ya sea en el antebrazo. Muchas veces descuidamos el antebrazo. Digo, el antebrazo obviamente trabaja con otros ejercicios, pero también es importante dedicarle concentrado al antebrazo, ¿no? Muchos otros ejercicios que hago para mi antebrazo, antes de obviamente de empezar a entrenar, serían aquí. A la parte de arriba, ¿cierto? Y también aquí. Abajo. Hay bastantes ejercicios que podemos hacer aquí para el antebrazo. Luego están como de lado a lado para calentarlos bien. Esto te va a ayudar mucho a que cuando estés, o sea, si quieres empezar a desempeñarte como un atleta de alto rendimiento en el street workout, tienes que tener bien fortalecidos los antebrazos. ¿Por qué? Porque si no tienes los músculos chiquitos fortalecidos, vas a empezar a trabajar con los músculos grandes. Y eso normalmente provoca bastantes lesiones. O sea, sí, yo no tengo fuerte esto, voy a empezar a trabajar con otros músculos que no deberían estar trabajando en ese ejercicio. Y normalmente eso lleva varias lesiones. Entonces es muy importante tener los antebrazos, calentar los dedos, también las articulaciones del hombro, adelante, los manguitos rotadores igual, la escápula. Oye, Tony, perfecto, pues me latió bastante. Vamos a descansar tantito, estirar un poco. Vamos a un corte y ahorita regresamos para cocinar, que es parte fundamental de un buen entrenamiento, ¿no? Mi parte favorita. Eso. Ahí venimos.